¿Ahora viviremos aquí? Vamos, chicos. No te olvides de tu violín. Vamos. No soy un portero. Llévalos tú mismo. Oye, mi hermano sabe que solo eres un chofer, pero está un poco deprimido. En realidad, trabajo en un hotel. Bien, trabajas en un hotel. También trabajo en un bar. ¿En serio? ¿También eres camarero? Y vendo pescados. Así ayudo a un pescador que conozco. Y vendo productos orgánicos. ¿Cuántos trabajos tienes? Los que encuentre. ¿Y estudias? Sí, en la escuela. ¿En serio? Creo que Luz es un poco mayor. Dejé la escuela por unos años. ¿Por qué? Tuve que hacerlo. ¡Jeng! ¿Hola? ¿Hola, Jeng? ¿Hola? ¿Es usted, señor Agul? Le dije a Jeng que no podría asistir a los ensayos. ¿Él no le dijo nada? Ajá. Así es. Lo lamento. Muchas gracias por todo. ¿Puedes creerlo? Ese idiota ni siquiera quiere hablar conmigo. ¿Y tu violín? Hola. ¿Y tu violín? No, no, no. ¿Los tienen más de eso? ¿Eres una en la vida más? No, 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 no. Lo leo. Es la en la vida más que cale. No, 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 no. Loillería reframar. Lo que sea. No, no, no. Lucirá mejor cuando esté limpia y ordenada. ¿Estás bromeando, mamá? ¿Podrías dejarte quejarte? Vamos, chicos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos. Tengo que ir al pan. No entres ahí. Está obstruido. Es un asco. Nadie lo ha limpiado en años. ¡Ah, demonios! El baño es un asco. Esto no podría ser peor. Muchas gracias. Ah, conozco un plomero que vive cerca de aquí. Puedo pedirle que venga. Eso sería bueno. Mariposa. ¿Tienes un martillo? Creo que hay uno en el auto. Espera. Gracias. Vuelvo enseguida. Bien. Oye, ¿qué estás haciendo, chico? ¡Por Dios! ¿Qué demonios? ¿Tú arrojaste eso? Yo no fui. Se cayó sola. Vamos, debiste decirme que estabas ahí. Oh, por Dios. ¿Piensas que esto es un baño público? ¿Qué tiene de malo que haga esto en un árbol? Deberías usar tu propio baño. Oigan. Oigan. ¿Qué están haciendo? Asli, eres tú. Baja de ahí ahora mismo. ¿Te llamas Asli? Espera, espera, espera. Espera. Espera, espera, espera. Ten cuidado. Gracias. ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué me regañaste si ese ni siquiera era tu árbol? ¡Sigue corriendo! Ahora trajiste a un cómplice. Me las vas a pagar. ¡Ya verás! ¡Chetín! Ven por aquí. Bienvenido. Él es Chetín. ¿Cuál es el problema? Bueno, el inodoro está obstruido. Yo me encargo. Ya debo irme. De acuerdo. De todas maneras, nos veremos pronto. Eres el hermano de Farshalli, ¿cierto? ¿Usted conoce a mi hermano? Dile que Bren está aquí. Y que iré a verlo mañana. Dile eso. ¿Entendiste? Adiós. Joshua Bay. ¡Mi violín! ¡Mariposa! ¡Mariposa, espera! ¡Mariposa! 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 ¡Demonios! ¡Dios mío, mi violín! Te dije que te lo llevaras. ¡Debiste darte cuenta de que mi violín estaba ahí! ¡Que Dios te castigue! ¿Pero qué hiciste? ¿Acaso no ves que está roto? ¡Todo esto es culpa tuya! Pero no hice nada. ¡Sí lo hiciste! ¡Arruinaste mi vida! ¡Te dije que ese es el único violín que tengo! ¡Espera, espera! ¡No me toques! ¡Al menos deja que te ayude! ¡No necesito tu ayuda! ¡Largo! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Haré una jalea de naranja! ¡Ese no es mi problema! ¡Qué grosero eres! ¡Y tú eres una ladrona! ¡Ya te dije que ese naranjo es mío! ¿Acaso no lo entiendes, niño rico? Recuerdo haberte visto antes. Eres amigo de ese tal Usai. Usai es un idiota. Nosotros no somos amigos. ¿En serio? ¿Y por qué vienes a visitarlo cada verano? Los he visto divertirse juntos. ¿Cuándo nos has visto? He trabajado como camarera en algunos clubes. ¡Oye, detente, detente, detente! ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías tener cuidado. Lo mismo te digo a ti. ¡Sal de ahí si te atreves! ¡Esperen, chicos! ¡Basta, basta! Escucha, si me sigues molestando, estarás en problemas. ¡Basta, mariposa! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Eso no importa! ¿Podrías llevarme a mi casa? Bueno, está bien. ¡Súbete al auto! Idiota. Como sea. Calle Padem. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. Soy Ghost. Un placer. Me llamo Yildiz. ¿Qué le ocurrió a tus manos? Pintaba la casa. Ya veo. Debiste usar guantes y un diluyente. ¿Un diluyente? Así es. De hecho, me mudé a la casa de al lado y siempre utilizo un diluyente para hacer estas cosas. Entonces seremos vecinas. Sí, así es. Puedo traer un poco de diluyente de mi casa. Eso sería fantástico. Realmente deberías utilizar unos guantes. Así no estropearás tus manos. En realidad no lo había pensado. Deberías hacerlo. Aún tienes trabajo que hacer. Tienes razón. Gracias. Bien. Ya debo irme. Nos vemos luego. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. ¿De acuerdo? Lo haré. Gracias. Adiós. 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 Odio mi vida. Odio mi vida. Hija, ¿qué sucede? Mi vida está arruinada. Perdí mi único violín. Dios. 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 ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos, Hebrén? Se acostumbrarán. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué se acostumbrarán? ¿Por qué vinimos a Bodrum, eh? Hebrén, ¿por qué vinimos a Bodrum? Dirigiremos el hotel de Faryali. ¿De qué estás hablando? La mitad de ese hotel es tuyo. Por supuesto que no. Le cedí mis derechos de ese hotel a Faryali hace años. Faryali tiene muchas deudas. Y me pidió ayuda. Él jamás te pediría ayuda. Lo hizo porque no tenía opción. ¿Y tú decidiste tomar esa oportunidad porque siempre odiaste a Faryali? ¿Qué harás? ¿Piensas que con ese hotel pagarás todas tus deudas? Esta no fue mi idea. Él me la ofreció. Por Dios. Vamos, Hebrén. Ese hotel es todo para él. No me importa. La mitad es nuestro. ¿Por qué hiciste eso, Hebrén? Tu exnovio te quitó la mitad de ese hotel hace años. Yo solo quise recuperar lo que te pertenece, Gildiz. Te aprovechaste de él. Él nunca hizo nada bueno por ese hotel. Por Dios, Hebrén. Tú sabes que Faryali... Faryali, Faryali, Faryali. ¿Sólo piensas en él? ¿De qué hablas? No lo he visto en 20 años. Pero no te has olvidado de él. ¿Acaso te volviste loco? Soy tu esposa. Hebrén, Faryali cuidó de mi padre hasta que falleció. Ese hotel le pertenece. Eso es lo que él te hizo pensar. Es por eso que le diste todos tus derechos de ese hotel. Sin pedir mi opinión. Pero ahora, recuperé lo que es nuestro. Y no pienso volver a perderlo. No puedo creerlo, Hebrén. Hice lo correcto. Ese hotel es nuestra única esperanza. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Podrías dejar de quejarte, Gildiz? Solo quiero salvar a nuestra familia. Hola, hermano. Ah, llegaste. ¿Dónde estabas y por qué tardaste tanto? Te dije que estaba trabajando. Ah, ¿y ahora decidiste tomar un descanso? Necesito tu ayuda con esto. Debemos terminarlo hoy. Vamos. Hotel Estrella. Hoy fui a buscar a los nuevos dueños. ¿Conoces al señor Hebrén y a su esposa, Gildiz? A su vez, esta temporada de lluvias será breve. Bien. Se mudaron a una pequeña casa en Vitez. De esta manera podemos disfrutar de un par de meses. Te envío saludos. Antes de la llegada del invierno. ¿Qué sucede? ¿Dije algo malo? Sigue trabajando. Ve a buscar más rocas. Espera. Llévate el balde. Por cierto, el señor Hebrén dijo que vendría mañana. ¿Eso dijo? Viene a causar problemas. Es Alara. ¿No responderás? Nuestras vidas cambiaron, Su. No necesito hablar con Alara en este momento. Por Dios, ¿no vas a ayudarme? Dame eso. Espera, espera. Yo lo haré. ¿Estás bien, hermano? ¿Qué es eso? Un violín. ¿De dónde salió? Le pertenece a una amiga mía. Suha podría repararlo. Tienes razón, hermano. ¿Por qué no lo pensé antes? Traje la cena. Ahora no, Asli. Me esforzó mucho preparándola. Buenos días, señora Sin. Tiene corballo. A mis clientes les gusta. Sí, pero no te daré. ¿Por qué no? Anoche hiciste molestar a mi hija. ¿De qué habla? No le hice nada a Asli. Ella preparó la cena para ti y tú la ignoraste. Vamos, señor. Le dije a Asli que estaba ocupado. Le prometo que hoy no la ignoraré. Así me gusta. Muy bien. Deberías apreciar lo que ella hace. Escucha. Ella se esfuerza demasiado. Sí, lo sé. Oye, ¿cómo es el nuevo dueño del hotel? ¿Cómo sabes sobre eso? Todos lo saben, chico. Lo escuché en el pueblo. Me dijeron que perdió todo su dinero. Así es. ¿Podría darme otra caja? Muy bien. Sí. Muy bien. Gracias, señora Sin. Nos vemos. Adiós. ¿Viniste a golpearme con eso? No. Olvidé devolvértelo ayer. ¿Cómo me encontraste? Bueno, ayer me dijiste que ayudas a un pescador que conoces vendiendo el pescado. Sí, debe ser extraño ver a una chica caminando por ahí con un martillo. Anoche estuve pensando, y no fue justo que me molestara contigo. Sé que lo que ocurrió ayer fue un accidente. Por eso quería disculparme. Fui un poco grosera contigo. No te preocupes por eso. Estoy acostumbrado a que me griten. ¿Puedo ayudarte con eso? No puedo permitirlo. Es muy pesado. ¡Vamos! ¿Acaso piensas que soy una chica débil? Yo hago 125 flexiones todas las mañanas. Está bien. Es la primera vez que alguien me ayuda con esto. Siempre hay una primera vez, y esta no será la última. Oh, 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 oye. Cuidado. Yo me encargo. ¿Quieres que te lleve a casa? No te preocupes. Voy a caminar por el muelle. Hace mucho tiempo que no vengo a Bodrum. Bien. Nos vemos. Adiós. ¿Ya tienen mi dirección? Sí, señora. ¿Cuándo llegará? Llegará dentro de media hora. Muy bien. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Hotel Estrella! ¡Hotel Estrella! ¡Hotel Estrella! ¡Qué desastre! Vaya, Farjali. Veo que no has cambiado. No sabes cómo hacer las cosas si no pides ayuda. ¿Qué quieres? Vine aquí a hacerme cargo de este hotel. ¿Y luego se lo darás a los turcomanos para que te quiten tu dinero como hiciste antes? Eres un miserable. Es increíble que luego de todos estos años sigues siendo un miserable. Es mejor que perder toda mi fortuna como un idiota. Sí. Al menos tuve una fortuna. ¿Solo viniste a insultarme? Vine por lo que es mío. La mitad de este hotel. ¿Ves todas esas rocas? ¿Las ves? Ni una sola de estas rocas te pertenecen. ¿En serio? Sí. ¿Todo te pertenece a ti, ah? ¿Ignorarás los certificados de propiedad? Muy bien. ¿Qué certificados? ¿Los certificados falsos que me hiciste firmar hace años? Como siempre, solo sabes quejarte. Ya no eres un niño. Acepta que colocaste tu firma. De haber sabido lo que firmaba, jamás lo hubiese hecho. Eso no impedirá que yo me apropie de este hotel. Fuiste el dueño de muchos hoteles. Pero no puedes aceptar que este hotel me pertenece. ¿Ah? No puedes aceptar que el padre de Yildiz me entregó este hotel y tú no... Pones su nombre. Si vuelves a hacerlo, te arrepentirás. No he mencionado su nombre en más de 20 años y ahora lo hice por tu culpa. Y será la última vez que lo hagas. La mitad de este hotel me pertenece y pienso luchar por él. Muy bien. Si eso quieres, aquí estoy. ¡Vamos! Pronto verás, Farjali. Pronto verás. ¿Por qué no tomamos el autobús? La escuela está a dos minutos de aquí. Y no me subiré a un autobús. ¿Entiendes? Mis pies me duelen por tu culpa. ¿Podemos detenernos? Ven. ¿Qué? Vamos. Cuando me pregunten mi historia, diré que fuimos niños pobres y mi hermana era inválida, por lo que tuve que llevarla a la escuela en mi espalda. Ten cuidado. No te tropieces. Oye, no habrá ningún problema con nuestra inscripción, ¿cierto? No sé si mamá ya habló con la escuela. ¿Por qué crees que habrá algún problema? Después de todo, no es Harvard. Ya veremos. Mira eso. ¿También vendrán a nuestra escuela? Están en quiebra, pero deben tener algo de dinero. Creo que irán a una escuela privada. Qué chico tan amable. Su hermano se lastimó el pie y él la lleva en su espalda. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola de nuevo, mariposa! ¿Ustedes ya se vieron hoy? Buenos días. ¿Van a la escuela? Sí. ¿A cuál? La que está allá… es la escuela que está allá. ¿La privada? No exactamente. ¡Oh! ¿Van a nuestra escuela? ¡Vengan con nosotros! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, sube al auto! ¡Hotel Estrella! ¡Buenos días! ¡Hola, Gildis! ¡Buenos días! No pude encontrar mis tijeras y me preguntaba si me podrías prestar las tuyas. ¡Por supuesto! ¡Adelante, entra! No te preocupes. Eso no es necesario. Muy bien. Son todas tuyas. Disculpa, debo responder. ¿Está bien? ¿Hola? ¡Ipek! ¿Cómo estás, cariño? ¿Tuviste un buen viaje? ¡Ah, qué bien! Y, cuando termines con todos tus exámenes, hablaré con tu doctor. ¿De acuerdo, cariño? Saluda a tu madre de mi parte, ¿sí? ¡Muy bien, pequeña! ¡Cuídate! ¡Ay, me alegro por ella! ¿Es un pariente tuyo? Es una paciente del hospital al cual yo he realizado donaciones. ¡Ah! Espero que se mejore. ¡Muchas gracias! Luego traigo sus tijeras. ¿Por qué te vas tan pronto? Preparé café. ¿Quieres una taza? ¡Está delicioso! Si tú insistes, entonces acepto. ¡Muy bien! ¡Ah! Esto es Cappadocia, ¿cierto? ¡Así es! ¿Cómo se llama ese hotel? Hotel Uzum. ¡Oh, sí! Hotel Uzum. Estuve ahí con Hebrén. Es un lugar hermoso. Sí. ¡Qué coincidencia! Sí. El mundo es pequeño. ¡Oh, lo es! ¡Gildis! Vuelve pronto. Si siempre preparas un café como ese, vendré todos los días. Adiós. ¡Gildis! ¿Por qué no respondiste al teléfono? Se le agotó la batería. ¿No tienes tus llaves? No las tengo. No vuelvas a gritarme así en frente de otras personas, ¿entendiste? Lo siento. Estaba molesto. ¿Qué ocurrió? Hablé con Farjali. ¿Qué dijo? Se volvió loco. Intenté hablar civilizadamente. ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué? Que le vendería el hotel a alguien más. ¿Eso dijo? ¿Por qué haría eso? Creo que decidió hacerlo para no entregarnos ese hotel. Le dije que podíamos dirigirlo juntos, pero no quiso escucharme. La herencia de mi padre. Todo su esfuerzo. Creo que sus deudas son peores de lo que pensábamos. Iré a hablar con él. No. Debo evitar que lo hagan. Te dije que no. No hablarás con él. No pienso permitirlo. Yo me encargaré. Nadie. La escuela secretaria de Soliman el Magnífico. Escuela Secretaria. La escuela secretaria de Soliman el Magnífico. Ignóralo. Aún no está molesto. ¿Y qué hay de ti? Es muy apuesto. ¿Quieres que sea sincera? Estoy muy triste. Debió ser difícil para ti abandonar tu hogar. Supongo que dejaste muchas cosas atrás y extrañas a tus amigos. No te preocupes, los verás de nuevo. Por supuesto que lo haré. Pero creo que ellos me verán de una manera diferente. Porque las cosas cambiaron. Creo que a un verdadero amigo no le importaría en ese tipo de cosas. Es cierto. Pero yo no volveré a sentirme cómoda hablando con ellos. Sin embargo, no quiero pensar en eso. ¿Hallaré la manera de superar esta situación? ¿Estás enamorado? Basta, escucha. No entraré a la primera clase. ¿Qué vas a hacer, mariposa? Es un secreto. ¿En serio? Eso suena muy sospechoso. ¿No me dirás de qué se trata? Este asunto no te incumbe, Asli. ¿Acaso tendrás un hijo? Oh, por Dios. Hotel Estrella. Bien, chicos. Vayan a clases. Pero deben comprar sus uniformes. No habrán tratos especiales. Tenemos algunas preguntas. Antes quisiera decirles algo. Escuchen. Deberían saber que no somos una escuela privada. Y no lo olviden. Director, en realidad yo estaba en el departamento de música. Aquí no tenemos eso. ¿Aquí no tienen un conservatorio? Tenemos un profesor de música. Pero yo… Ya se los dije. No hay tratos especiales. ¿Y el club de natación? Tenemos uno. Pero solo hay un miembro. Le dicen mariposa. Y él es un gran nadador. ¿Puedo ver la piscina? No tenemos una. Pero, ¿cómo podré entrenar? Hay una piscina en la escuela privada. No puedo ir ahí. Entonces, deberías ir al mar. Puedes nadar ahí. ¿Con este clima? Chicos, ¿no entendieron lo que dije? No habrán tratos especiales. Muy bien. Es la campana. Vamos. Vayan a clase. Ahora. Escuchen. Si no se comportan, estarán en graves problemas. He sido el director durante 20 años. No permitiré que desafíen mi autoridad. Buenos días, Suha. Hola, mariposa. Vine anoche, pero no estabas aquí. Necesito tu ayuda. ¿Qué le ocurrió? Una vaca lo aplastó. ¿Hubo una vaca en el concierto? ¿Puedes hacerlo? Tal vez. ¿De quién es? De una amiga. ¿En serio? Ya veo. Vamos, Suha. Oh, ¿es una chica especial? Lo único que necesito es un nuevo clavijero. ¿Es lo que parece una oreja? ¿Dónde la consigo? Sí, las venden en Esmirna. Bien. Iré a comprarlo. Muchas gracias, Suha. Por Dios. Disculpe. Salón de música. Disculpe, ¿dónde está el profesor de música? Él viene cuando quiere. Pero debo verlo. ¿Acaso es un asunto importante? ¿Quieres aprender sobre el solfeo? Dios. Los teléfonos están prohibidos. Te lo devolveré al final del día. Profesora, soy nueva aquí. No lo sabía. Al final del día. Profesora, le prometo que no lo volvería a hacer. Estoy esperando una llamada importante. Por favor. Si Justin Bieber llama, te lo haré saber. Jake pensará que no quiero hablar con él. ¿Qué? ¿Qué? Tengo que estudiar para ese examen. Debo aprobar. Yo puedo ayudarte. Serán 75 liras por hora. ¿En serio? Pensé que las personas de los pueblos pequeños eran más humildes. No pienso perder mi tiempo al ayudarte sin recibir nada a cambio. ¿Sí? ¿Piensas perder tu tiempo en algo más? ¿Como robar naranjas? Ahora serán 100 liras por hora. Tranquilo. Solo estoy bromeando. Te ayudaré a estudiar. ¿Por qué has estado tan triste en estos días, hija? No. No es nada. No lo sé, hija. Estabas tan feliz por ir a Estambul, pero luego regresaste... deprimida. Espera, espera, mira. Esa es Yildiz. ¡Detente, Hassan! ¡Yildiz! ¡Es ella! Hola, señora Yildiz. Hola, cariño. ¡Taxi! Hola, Yildiz. Hola, Yeida. ¿Qué esperas, Hassan? Ayuda a Yildiz con sus bolsas. Te llevaré a tu casa. No será necesario, pero te lo agradezco. Puedo ir caminando. Vamos, debes estar cansada. Vamos, Yildiz, no hay ningún problema. Vamos, sube al auto. ¿Sí? No es necesario. Vivo cerca. Yo insisto. Vamos, sube. Vamos, sube. Lamento lo que ocurrió, Yildiz. Fue una desgracia. Cuando Yahid me lo dijo, no pude creerlo. Es muy triste. ¿Cómo fue posible? Estaremos bien. No te preocupes. ¿Por qué Ebrén no ha llamado a Yahid? Nosotros podemos ayudarlos a superar esta situación si así lo desean. Todo lo que hemos logrado hasta ahora ha sido por nuestra cuenta. Y así es como queremos continuar. Sabes, Ebrén llamó a Yahid, pero él no respondió. Queríamos venderles nuestra casa en Estambul para pagar nuestras deudas. Pensábamos venderla a alguien que conozcamos. Por eso Ebrén llamó a tu esposo. ¿En serio? Realmente no lo sabía. Aunque nosotros tenemos otras dos casas en ese vecindario. Creo que Yahid no quiso comprar otra casa en el mismo lugar. Eso pensé. ¿Cómo están Atex y Su? Intentan acostumbrarse a esto. Me gustaría verlos. Así podría animarlos si ellos no se sentirán tan solos. ¿Cuándo empiezan la escuela? ¿Comenzaron hoy? Fueron a la secundaria de Bodrum. Está bien. Atex se graduará este año. Así que solo tendrá que soportarlo ese tiempo. Gira a la izquierda. Esta es mi casa. Les agradezco por traerme. Qué bueno verte a Lara. Yahid, gracias, pero esto no era necesario. Por favor, Yildiz, no fue ningún problema. Buscaré mis bolsas. Ah, por Dios. Gracias. Lleva las bolsas adentro, Hassan. No es necesario. Espera, espera, Yildiz. Hassan, por favor, yo puedo llevarlas. No es necesario que te canses. Ya te has esforzado mucho. Escucha, si necesitas algo, puedes llamarme. Le diré a Hassan que venga y él podrá ayudarte, ¿sí? No te preocupes. La mitad de las cosas están rotas. Esto es el infierno. ¿Cómo estás, Satesh? No te preocupes. No te worry, no te preocupes.